Gracias, señora presidenta. El 6 de mayo de 1988, Richie Pietri, un conocido y querido baloncelista, se acercó a donde estaba durmiendo su esposa Iber Rodríguez y la asesinó de 28 martillazos. Su primera sentencia fue en probatoria y al poco tiempo estaba dando clínicas de baloncesto a niños y niñas de la comunidad. El 13 de junio del año 2010, José Pavón Lugo, que trabajó aquí, con tactos en la política, en el mundo del entretenimiento, mató de un disparo en la marquesina de su casa a Maribel Castrodat, a pesar de que había sobre él una orden de protección. Y este fin de semana todo el país estuvo en vilo, hasta que recibimos las noticias de cómo Keishla Rodríguez fue golpeada, drogada, baleada y arrojada al agua. Todo apunta que por Félix Verdejo, quien, como hemos visto en las redes en estos días, se proclamaba servidor de Dios, boxeador dedicado, inspirador de la juventud. Yo estoy segura de que Pavón, Pietri, Verdejo se atenían a todas las reglas de convivencia social. Seguramente eran personas que daban los buenos días y las buenas tardes, que no se comían una luz roja. Y que a nadie, a nadie le habrían hecho lo que le hicieron a Ivette, a Maribel, a Keishla. Porque el problema no es que esas mujeres, o Andrea, o Carmen, o Rosimar, o Angie, o Ashley, no se hubieran cuidado lo suficiente, que no estuvieran pendientes de su seguridad, que no asumieran su responsabilidad individual, que es el argumento monstruoso, irresponsable, de los que quieren negar que existe violencia machista, existe violencia de género. Los que quieren negar que el verdadero problema es que hay hombres que no le harían daño a más nadie, pero que son capaces de violar y de torturar y de matar a mujeres. Y violan y torturan y matan a mujeres con las que han levantado una familia, a mujeres que dicen que alguna vez amaron. El problema no es individual. Está muy bien que todo el mundo, que las agencias den servicio, pero ¿alguien pensaba que el problema era que el municipio de San Juan no tenía un teléfono al que Keish la pudiera llamar? Los servicios están bien. Pero el problema fundamental es que como sociedad generamos una cultura de violencia. Hombres violentos, hombres que matan mujeres. Y mientras no aceptemos eso y sigamos diciendo que el problema es de la víctima, que el problema es que tenemos que decirle a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a nuestras compañeras de trabajo, ten cuidado donde estás, ten cuidado por donde caminas, no. A lo que tenemos que aspirar es a que ninguna mujer tenga que llamar a ese número. Y para hacer eso tenemos que hacer algo aquí, aquí. Porque cuando es para llevarse el crédito por cualquier tontería, entonces sí vale el trabajo de la Asamblea Legislativa y las fotos y los homenajes y los cortes de cinta. Aquí legislamos, aquí ayudamos a formar esta sociedad. Y hay en la agenda pendiente, en alguna gaveta, decenas de medidas entre Cámara y Senado para atender la perspectiva de género, para atender la violencia contra las mujeres, para garantizar la inclusión. Es lo que nos toca a nosotros, mientras eso no ocurra, no basta con las consignas, hay que tener valentía, hay que atreverse. Ese, ese tiene que ser nuestro trabajo, se lo debemos a cada una de ellas y se lo debemos a cada una de las mujeres que hoy vive en terror de ser la próxima. ¡Gracias!